Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y en Yotoko, una obra que supone progreso y desarrollo para la región, se ha convertido en un dolor de cabeza para decenas de familias que derivaban su sustento de la venta de comidas y dulces. Con la nueva vía, conductores y pasajeros ya no pasan por sus negocios y ya son muchos los que han tenido que cerrar sus locales. Un equipo de Magazine Pacífico visitó la zona. La apertura de esta carretera alterna a la vía Panorama que pasa por el municipio de Yotoko ha desencadenado un grave problema social para sus habitantes, especialmente para quienes por más de 30 años han obtenido su sustento a través de la venta de dulces y alimentos a conductores y pasajeros que por allí transitan, pues desde que el carril fue habilitado, la soledad es lo único que acompaña a estos vendedores. Iba a ser un parvial y posteriormente lo dejaron como una variante. Esto ha generado que la mayoría del flujo vehicular se vayan por el otro lado. La dulcería, la mecánica, los montallantas, los servicios de hospedaje, de taller, todos se han visto afectados. Según estas personas, la situación ha generado una disminución en sus ingresos de más del 80%. Nos vendíamos 200, 150 semanal y ya las ventas están entre 15, 20 mil pesos. Los restaurantes de la zona se están quedando con el menú del día preparado, ya que de los comensales que antes frecuentaban sus mesas no hay ningún rastro. No vendí ni un desayuno, ahí tengo la sopita, el arroz, todo, todo está ahí. Inclusive el aviso ya lo entré porque pues, ¿para qué lo dejo si ya nadie arrima? Antes de ayer eran las cuatro y yo vendí almuercitos, nada, no he vendido nada. Aunque apenas han transcurrido dos semanas desde la apertura de la nueva vía, varios establecimientos ya se encuentran con sus puertas cerradas. Yo tengo que cumplir con el arrendo porque tengo un contrato firmado. No sé ya qué hacer, no sé qué hacer porque pienso entregar el negocio porque ya no tengo cómo pagarlo. La crisis también tocó a los vendedores ambulantes que habían encontrado una alternativa de sustento en esta vía. Estamos en la olla porque ya los carros pasan es por toda vida, pero hace tres días no se vende nada. Ya hace tres días, mejor dicho, ahí están todos los aguacates. Yotoco es un municipio con altos índices de desocupación debido a la inexistencia de fuentes de trabajo. Por eso estos pequeños negocios se habían convertido en una oportunidad de empleo para muchos y pese a que cada uno de ellos contaba con una o dos empleadas, los propietarios se vieron obligados a prescindir de sus servicios. Yo tenía dos empleadas que me ayudaban y ahora no hay sino una y me dio tiempo porque no da. No da para uno pagarle pues ya el día completo. Entonces me toca yo como propietaria venir a asarme el otro medio tiempo, es como pueden observar, la vía está muy sola. Ya hay un recorte de personal porque pues ya el presupuesto cambia todo, ya las ventas no son iguales. De la afectación generada por la nueva vía no se salvaron ni los concejales. Yotoco quedó prácticamente muerto porque la alegría de Yotoco eran los vehículos que pasaban en la carretera, en la vía Panorama. Entonces no sé cómo nos va a solucionar la malla vial esta problemática para nosotros. Y nosotros tenemos derecho al trabajo. La alcaldesa de Yotoco, Nubiela Aristizábal, señaló que desde su administración se le hará un llamado a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca, encargada de la concesión del proyecto, para que realice una mayor señalización y así tratar de mitigar la situación. Estamos hablando con la Unión Temporal para que nos demarque, para que nos muestre la entrada al municipio, que como que tenga un letrero que diga este es el municipio de Yotoco, como que motive a la gente a pasar por nuestro municipio. Aunque algunos comerciantes están buscando una salida al problema social que desencadenó la apertura de esta nueva vía, otros aseguran que sus pérdidas económicas son tan altas que no tienen tiempo de esperar una solución y por eso han decidido cerrar sus establecimientos. Con la cámara de Lilo Diago, este fue un informe de Natalia Vinasco, para Magazine Pacífico.